Mi expectativa de poder votar el año entrante es poder ejercer ese derecho que se nos ha dado a nosotras las mujeres del voto y más allá de eso, más allá de una obligación como ciudadano que tenemos todos los ciudadanos, es el hecho de elegir y ser elegidos. Pues el general fue el que empezó con la cédulación de este país porque no había cédulas, no teníamos cédulas las mujeres, nada. Porque no eran ciudadanas de verdad. No. Exacto. Si queríamos que la ciudadanía de verdad la tuviéramos, que la debíamos defender, llevarla a la mente de las mujeres. La felicidad de en serio empezar a ser parte de este sistema democrático, pues como ciudadana. Y fue cuando ya pidieron la primera cédula, fue en mayo del 56. Entonces ya la mujer ya tenía más poder porque la mujer era en un plano secundario. Entonces sí me acuerdo que fue muy importante para mi mamá y para todas las amigas que ya tuvieron la cédula, la podían votar. A votar, claro, nosotros estábamos felices porque en esa época no podíamos votar ni la mujer estaba en política tampoco. No había política para la mujer, nada, porque no había aseguración, no había nada. Prácticamente la mujer tenía que estar en la casa viendo el marido y los hijos y no más. Las mujeres que por primera vez ejercitan el derecho al sufragio acuden en cantidad que en algunos sitios supera a la verdad. Las nuevas ciudadanas desempeñan también con alegría y dedicación las funciones de jurados y cuidan de que los votantes vienen todos los requisitos de rigor. Creo que este derecho lo recibí desde que recibí como tal la cédula en la registraduría. Pues para mí fue un hecho bastante emocionante porque desde pequeña estaba esperando la cédula más por el hecho de los derechos políticos que nosotros ganamos cuando tenemos este documento. Cuando ella iba a votar, mi papá la dejaba y nunca le preguntó por quién votó, por quién va a votar. Nunca, decía yo la dejaba a ella votar, pero nunca, por quién va a votar. Y siempre, no, se respetó mucho y la llevaba a votar, pero nunca le preguntaba por quién votaba, aunque ella era liberal y el conservador. Ese momento fue muy importante. ¿Por qué cuenta? Muy maravilloso. Porque queríamos ser ciudadanas de verdad. Tengo 18 años y el próximo año voy a tener la posibilidad de participar en las elecciones que se van a realizar. Es un hecho bastante gratificante y bastante importante en mi vida, ya que representa el hecho de por fin cumplir o ejercer ese papel que todos tenemos, o que todos llegamos a tener en algún punto, que es el del ser ciudadano y por fin poner un granito de arena en la construcción del día a día, por medio de la política. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!